muy buenos días familia aventurera espero todos se encuentren muy muy bien el día de hoy con el título tenemos otro unboxing traído por la empresa toy sapiens vamos a proceder en abrir nuestro empaque siempre hacemos esto para que ustedes vean como es que la empresa no nos manda como siempre se manda en el detalle lo que lo que envía nuestro amiguito conocido por todos como jason de viernes 13 la serie minico que es traído por iron estudios como se pueden ver jason borges viernes 13 minico toda su figura toda su foto por aquí unos pequeños detalles característicos de de la caja así que vamos a proceder rápidamente en abrir para poder ver en detalle a nuestro personaje conocido por casi todos el famoso jason oh su famoso sable una estatuilla está puesta pueden ver ahí está muy bien detallado como siempre por ahí en los estudios el detalle de la ropa la sangre en su ropa, en sus manos, en sus botas el detalle obviamente de la de la de la máscara ahí desgastada de la de la máscara ahí desgastada que también, bueno todo es estatuilla ahí está viernes 13, verón estudios jason borges una serie de minico vamos a poner su vamos a poner su su sable ahí está está con también con la con la pintura de de la sangre está acá en la mano también todos los hoteles son importantes muy bien pintado muy bien esculpido muy bien detallado acá también el de gaste de la ropa en la mano en la base viernes 13 y bueno lo hemos puesto en nuestra base giratoria espero que ustedes puedan apreciar lo de detalle mientras vamos hablando unas cositas este jason traído por minico de arian estudios mía más o menos 16 centímetros de altura sale la venta en noviembre del año pasado y acá realmente lo que nos gusta de arian estudios son los detalles a pesar de su corto tamaño todo el detalle de la pintura y el esculpido y realmente pesa casi nada está bien sus ojos su mirada realmente es muy bonito y nos trae a la memoria la famosa película de viernes 13 ya se hace ahí está me vamos ahorrando con unas tomas de apoyo para que puedan ver A todo su esplendor Familia, nosotros vamos dejando el video por aquí Realmente es un unboxing muy muy rápido Pero como siempre Nosotros resaltamos los detalles De la pintura y el esculpido Realmente nos gusta De esta marca Es una marca buena Que trae los minicos Que son estas estatuillas a escala pequeña Que no son muy caros Son robantes bastante accesibles Para la gente que le gusta coleccionar Pueden ver también La ropa rota Todos los detalles Son muy importantes Este material es Me imagino que es PVC La base está adherida al cuerpo Todo es uno solo No se puede sacar No hay nada desmontable Todavía viene esta estatuilla Todo viene ya en una sola pieza Así que Nosotros vamos dejando el video por aquí Esperemos que les haya gustado No se olviden de darle like y compartir Para poder traer más videos Como este Si nos cuidan Nos cuidan Nos cuidan mucho Chau chau ¡Gracias!